O sea, amigo de venezolana de televisión, nosotros establecemos este contacto democrático desde la parroquia José Gregorio Hernández en el municipio Rafael Rangel y esto porque una vez más en haberlo en el estado de Trujillo salió a respirar el presidente Nicolás Maduro y que ya todos vamos a escuchar las declaraciones y nosotros el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela pensaba en la patria y dibujó a la patria en este estado en el estado Trujillo aquí dibujó la patria entera el gran Alí I con su pueblo nuestros hermanos y hermanas con sus pueblos con su valentía con su entrega con su coraje con su amor y con su alegría Alí I un visionario de los tiempos hoy Trujillo yo quiero yo quiero a ustedes le avisaron que nosotros teníamos este acto aquí porque los escuálidos se vuelven locos hay que avisarle usted tiene que avisar a los escuálidos ¿ustedes sabían? una sorpresa pues por eso cobra valor esta inmensa movilización eso fue ayer en el partido en un ratico yo le dije a Pedro que tiene miedo miedo no ayer a las 3 de la tarde a las 2 de la tarde y nunca se dijo sino que había una movilización así se demuestra la capacidad de movilización de un gran una gran revolución porque ¿por qué decimos esto? no porque nosotros no tenemos ¿cómo se llama eso que ponen allá? flyer ¿qué? flyer ustedes no vieron nada de eso ¿verdad? ni publicidad ni nada y más mucha gente en la marcha decía Diosdado no nos avisaron y como estabas aquí ¿por qué? porque el pueblo se moviliza el pueblo sabe cuándo al pueblo no le cae a coba nadie decimos esto también porque esa derecha acostumbrada al show acostumbrada a las cámaras acostumbrada a los escándalos pretende hoy irse de pueblo en pueblo según ellos porque inician campaña gente que está inhabilitada el que está inhabilitado o inhabilitada no te vista el que va no te vista el que va ah bueno fíjense lo que viene de ahí la ley la ley actúa el imperio de la ley es así a veces tarda pero llega y golpea donde más le duele al trasgresor de la ley en este caso en las ambiciones de algunos sobre todo de algunas y de algunos de querer derribar a la revolución bolivariana ayer ayer y estoy hablando ayer porque fue ayer no he visto las declaraciones de hoy pero ayer todavía pedían invasiones ayer estaban pidiendo invasiones estaban pidiendo golpes de estados estaban pidiendo otra vez el TIAR la responsabilidad de proteger llamando a las guarimbas pero mañana estarán pidiendo el voto pero los violentos somos nosotros viene la la mediática mundial y dice no el chavismo es violento el chavismo no ha quemado a nadie vivo jamás ni lo hará nosotros somos humanistas por naturaleza somos chavistas gente de paz el presidente Nicolás Maduro cuántas veces ha llamado a la paz en este país cuántas veces lo ha hecho el presidente desde el corazón porque aquí nosotros tenemos los que nos quedamos aquí tenemos no solo el corazón tenemos a nuestros hijos tenemos a nuestros padres tenemos a nuestra familia los que decidieron irse vivir la buena vida con la plata que se robaron pretenden incendiar nuevamente el país a eso también hay que decirle no te vistas y el presidente ayer dio una instrucción ayer dio una instrucción de acatamiento obligatorio que es la conformación mejor dicho la reactivación de las cuadrillas de paz ustedes han escuchado hablar de eso 2017 2016 cuando la derecha andaba desbocada cuando la derecha creía que iba a derribar a la revolución bolivariana el pueblo se organizó en cuadrillas en unidades de reacción rápida nosotros no vamos a hacerle daño a nadie pero no vamos a permitir que nadie le haga daño a nuestro pueblo vamos nosotros al reentrenamiento de las cuadrillas de paz vamos a sudar lo que tengamos que sudar entrenándonos para que no se derrame ni una sola gota de sangre en Venezuela vamos a luchar por la paz hasta hasta para conseguir la paz ustedes saben que se requieren ejército y no hay un ejército más poderoso que el pueblo de Venezuela que el pueblo chavista que el pueblo revolucionario cuando está decidido algo veníamos caminando casi no vi mujeres aquí puro hombre claro ¿dónde están los hombres de Inotú? los hombres de Inotú me da pena me da pena pero pero verdad estamos apabullando en este caso ¿le damos un chance a las mujeres? uno les agradezco que hagan un gran esfuerzo porque los hombres están desprendidos ¿dónde están los hombres de Inotú? yo les recomiendo que lo dejemos así ¿lo dejamos así va? un chance pues un solo chance un solo chance agarren aire inhalen fuerte agarren aire agarren aire agarren agarren aguanten la respiración bastante bastante más más ¿dónde está la mujer de Inotú? ¿dónde? ¿dónde? bueno tampoco que fue una paliza tampoco que fue una paliza los hombres ganaron por poquito pues tabla pues ahora vamos a enviarle desde aquí desde esta tierra santa un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro que se escucha allá en Caracas arriba 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 saludo solidario saludo solidario estas son las sorpresas que nosotros le tenemos preparada a la oposición fascista una llamada pueblo movilizado en cualquier lugar de Venezuela ya hemos ido Pedro aquí está el compañero Pedro Infante ¿cuántos municipios hemos ido? 285 sin meter este vamos a comunidades sin aviso para probar la maquinaria la maquinaria para defender la revolución porque la maquinaria para ganar una elección esa está lista ¿verdad? si el CNE mañana dice elecciones en noviembre ¿por qué a la oposición no le gusta que uno hable de elecciones? es más si ellos hablan de elecciones en octubre ¿cómo están las fuerzas revolucionarias para octubre? listo tiempo hay tiempo hay tiempo y comida así decía Comandante Chávez miren ¿por qué ellos no quieren elecciones? o no quisieran ni siquiera ellos hablan necesitamos una fecha de las elecciones que garantice transparencia e igualdad que sean creíbles pura paja esos no quieren ir a elecciones no quieren ir a elecciones ellos lo que quieren es la violencia porque ha sido el expediente que han usado siempre ahora cada vez que utilizan el expediente de la violencia ¿qué les ocurre? han sido derrotados por el pueblo han sido derrotados por la revolución bolivariana y no son nuevos me explico usted revisa en el 2002 son las mismas caras los que dieron el golpe contra el comandante Chávez son los mismos aquella generación boba de la oposición del 2007 son los mismos los intentos de magnicidio son los mismos los golpes de estado son los mismos los ladrones son los mismos los pillos son los mismos y las mismas y nuevamente vienen los mismos y las mismas con las mismas tácticas para vencer a la revolución y nosotros le vamos a dar la misma derrota que le hemos dado en estos 25 años de revolución bolivariana y nosotros fíjense lo siguiente nosotros ¿por qué debemos estar alerta? ayer ayer mismo un cobarde que se refugia allá en las faldas de la burguesía española en el barrio Salamanca de España desde allá dice que ellos han hablado con militares ¿qué militares vas a estar hablando tú? ¿con quiénes? con los que ellos engañaron en la batalla de los puentes con los que ellos engañaron en el distribuidor Altamira que además engañaron a los gringos cuando le dijeron tenemos el 80% y sabe aquí mi hermano gobernador porque estaba allá en primera fila de batalla en el estado Táchira en los puentes usted fue también saben ustedes saben ustedes y ellos lo saben que cuando 4 o 5 traidores a la patria se fueron para el lado colombiano salieron miles y cientos de miles de soldados revolucionarios bolivarianos y profundamente chavistas a defender la patria y les pasamos por encima les pasamos por encima nosotros no nos van a enseñar a defender la patria nosotros sabemos defender la patria porque además la amamos profundamente a nosotros se nos da a nosotros se nos da fácilmente andar así junto al pueblo sin ningún problema nos gusta estar junto al pueblo somos parte de ese pueblo no somos ajenos a los problemas que el pueblo ha padecido por culpa de las sanciones y del bloqueo nosotros sabemos todo lo que ha pasado el pueblo pero sabemos también lo que este pueblo ha luchado para no ser vencido y ha sido una lucha y una resistencia activa nadie se tiró en un chinchorro nadie llegó y se acostó en una poltrona los venezolanos y las venezolanas salieron a luchar a luchar por su libertad por su independencia por su soberanía por un proyecto político que nos dejó el comandante Hugo Chávez en el partido socialista unido de Venezuela nosotros revisamos discutimos y ¿dónde están los jefes de VCH aquí para ver? jefe de comunidad jefe y jefa cuando digo jefe y jefa es con equipo porque es una dirección colectiva ¿verdad? y los jefes y jefa de calle ¿dónde están? y la militancia revolucionaria ¿dónde está? y los partidos aliados allá veo a Tupamaro por aquí ve a la UPV ve a Alianza para el Cambio somos Venezuela y nosotros decimos mire es la unidad perfecta y le decíamos a los compañeros ayer no es la primera vez que lo decimos nosotros nos reunimos allá en Caracas los lunes todos los santos lunes nos reunimos discutimos revisamos analizamos y planificamos actividades y cada quien después se va a sus funciones el que es gobernador se va a ser gobernador el que es alcalde para allá para la alcaldía el que es diputado igual pero un jefe de calle ¿para dónde agarra? para la calle ¿cuántos días? los siete días a la semana los jefes de comunidad ¿para dónde agarran? para la calle los jefes de UVC ¿para dónde andan? para la calle y estas actividades que comenzaron así un homenaje y un reconocimiento a ustedes compañeros y compañeras que cuando falta algo en la comunidad ¿a quién van? ¿a quién acuden cuando cuando no ha llegado la bombona de gas? ¿van a casa a los opositores? ¡no! cuando el CLAE está retardado ¿dónde van? ¡no! ¿van a los opositores? ¡no! así es dan la cara todos los santos días a veces sin respuesta pero con la moral por delante ¡no! con la moral porque nadie le va a echar cuento de lo que pasa en la calle y así comenzó esta movilización lo saben los compañeros de la dirección nacional un reconocimiento y hoy día ese reconocimiento a ustedes se seguirá haciendo pero las circunstancias nos obligan tácticamente a enfilar hacia otro lado lo primero es la defensa de la patria ¿verdad? de esta revolución si la derecha insiste en llamar a la violencia si la derecha insiste en violar los códigos de la constitución si la derecha insiste en creer que este pueblo es bobo que este pueblo es gafo que se va a dejar engañar nuevamente y que va a acudir a las guarimbas a autoflagelarse nosotros estamos obligados a salir a defender la revolución ¿qué va a hacer Hino Tú si ellos hacen eso? defender la revolución ¿y si nos llaman para Caracas ¿para dónde se va Hino Tú? ¿para dónde se va? para Caracas nos vamos la oposición no sabe de eso hermano hermano Gerardo porque la oposición nunca ha expuesto nada cuando nosotros siendo muchachos bien jóvenes y a mí me alegra mucho ver a la juventud aquí me alegra mucho hay uno que se llama el charro ¿dónde está el charro? allá el charro me dio una gorra y uno los ve o el trombo allá está el trombo González miren campeón de levantamiento de pesas y cuando ganó ¿qué fue lo que dijo? ¡Viva Chávez! en Canadá no estaba en el furrial ni estaba aquí en Hino Tú estaba en Canadá y cuando ganó dijo ¡Viva Chávez! entonces cuando cuando nosotros vemos esta juventud nos llena de fuerza ¿ves? porque sabemos que el camino transitado va dejando su huella va dejando la esperanza de seguir adelante y yo decía que éramos jóvenes muy jóvenes año 92 92 la mayoría estábamos alrededor de 27 28 años y nosotros salimos junto a un gran hombre Hugo Chávez que era lo único que teníamos nosotros nuestra vida no teníamos más nada y salimos junto a Chávez a poner en juego lo único que teníamos por la patria nuestra vida la oposición ha puesto en juego nada ellos ponen en juego la vida de los demás por eso esa señora fundía del cerebro llama a invadir este país porque sus hijitos están en el extranjero los hijos del pueblo están aquí en esta tierra y a ellos no les importa nada pero los violentos somos nosotros que planteamos que hay que defender así como dice Alí la tierra misma es esta la tierra misma a defenderla ¿verdad? y llama a los pueblitos a recoger leña por si la lucha se enfría esta lucha no se va a enfriar mientras esté la revolución bolivariana mientras la revolución bolivariana esté viva este pueblo está vivo y no vamos a entregarle la patria a ningún vendepatria entreguista que se la va a entregar y regalar a los gringos ahora usted va fíjense fíjense cumplió la instrucción fíjense fíjense lo siguiente si para acá viene país no tú la Sayona el fantasma tapa amarilla de esos que son los que más han pedido invasión contra este país ellos pidieron invasión que no tengan el coraje de reconocerlo es otra cosa invocaron el TIAR tratado interamericano de asistencia recíproca para que vinieran fuerzas extranjeras a invadir nuestro país participaron en la invasión no una vez sino dos y tres veces batalla de los puentes cuando trataron de entrar por Macuto participaron en golpes de estado no uno sino varios participaron en el asesinato en grado de frustración del hermano presidente Nicolás Maduro pero ellos no son violentos los violentos somos nosotros que les reclamamos lo que hicieron ¿eh? porque si aquí viene una señora o un señor o un joven y viene la señora y le dice ¿dónde están tus hijos? ella va a decir me están agrediendo me están agrediendo cuando usted le pregunte ¿por qué tú llamaste a invasiones? me están agrediendo todo ladrón sueña que lo están robando ¿eh? porque así son ellos los violentos son ellos a nosotros nadie nos va a negar el derecho que tenemos de defender esta patria nadie nos lo va a negar y nosotros si estamos exponiendo lo que tenemos estamos exponiendo nuestra vida no estamos exponiendo la vida de los demás nosotros estamos obligados a dejar esta patria libre para estos carajitos que están aquí para estos niños y para estas niñas nosotros estamos obligados a enseñarles a estos niños a estas niñas a estos jóvenes la ruta de la revolución bolivariana el camino de Chávez el legado bolivariano hermanos y hermanas querido gobernador venir aquí para mí es reconfortante por muchas razones estaba enfermo yo con COVID y me mantenía en comunicación con el presidente y un día él me mandó una imagen de de José Gregorio Hernández y me dijo tenlo ahí que se te va a curar y yo agarré y puse José Gregorio Hernández a mi lado ahí y cuando la cosa se estaba poniendo así como se llama ruda dura fea yo yo decía ¿no? al principio para que ustedes vean lo confieso que me curara a mí me curara a mí pues rápido y cuando la cosa se puso dura uno va reflexionando ¿no? se lo juro que lo dije así él lo sabe que cuidara al pueblo que no pasara por lo que yo estaba pasando ahí en mi ¿cómo se llama? en mi en mi lecho de enfermo cuando tomamos la decisión de ir al nivel superior o sea de entubarme pues yo miré hacia una repisa que estaba ahí y ahí estaba José Gregorio Hernández lo mandé a poner al lado al lado pasé 11 días ahí y José Gregorio Hernández ahí cuando me desperté estaba José Gregorio Hernández yo creo que le debo la vida a José Gregorio Hernández y venir para acá nosotros vinimos vine con Marleni ¿hace cuánto? hace como dos años ¿será? año y medio vine yo siempre llego a los sitios sin avisar sin decirle nada a nadie manejando y me parece como me parecía que hoy a darle las gracias a darle las gracias por por la vida sí pero además por lo que hizo por nuestro pueblo y lo que hace por nuestro pueblo porque este pueblo en verdad si el Vaticano quiere o no quiere decir que es santo ese es su problema ese es el problema de ellos son ellos los que están en deuda con este pueblo con el pueblo de Venezuela porque José Gregorio Hernández hace años es el santo de los pueblos es el santo de los pobres al que acude el pobre cuando no tiene ni medicina se arrodilla y pide pues por su salud ante José Gregorio Hernández por eso me llena de alegría me llena de emoción estar aquí de ver este pueblo en la calle que no pierde su fe que sale a luchar que está convencido y consciente del enemigo que tenemos al frente el enemigo es el imperialismo el enemigo es el imperialismo no es otro esos que salen aquí a hablar y que hablan desde allá desde España desde Miami son lacayos del imperialismo nosotros hemos demostrado el presidente Nicolás Maduro bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro hemos demostrado del comandante Chávez que los podemos vencer y los estamos venciendo y los seguiremos venciendo que no venga nadie aquí a sembrar ni divisiones ni discordias ni peleas la mayor fortaleza del pueblo chavista ¿saben cuál es? la unidad ellos lo saben cuando el pueblo está unido y movilizado en la calle los escuáleos dicen patica ¿pa' qué te tengo? no se paran son flojos son flojos hermano gobernador compañero Pedro Carreño compañero Pedro Infante pasemos ahora pasemos ahora a la instrucción que nos dio el presidente ya esta semana recibirán ustedes las normas de procedimiento para la conformación y reactivación de las cuadrillas de paz con toda la estructura de lo que significa nosotros debemos prepararnos en la paz para la paz en la paz y garantizar la paz a estos niños a estos niños exponiendo en ocasiones ustedes lo saben lo único que tenemos allá ellos con su conciencia nosotros seguiremos defendiendo esta patria a la hora que sea y los inhabilitados se los decimos aquí decimos tú pueden hacer lo que quieran pero ustedes no van no se vistan que no van mira que se los diga el pueblo a ellos les arde porque ellos creen que el pueblo no tiene estatus para decirle a ellos que están inhabilitados porque ellos son así ve de las familias pudientes de los ricos de este país y que el pueblo no puede hay que decirle cuando los veamos tú estás inhabilitado tú estás inhabilitada no te vistas que no vas el que va hermanos y hermanas de Trujillo hermanos y hermanas de este hermoso pueblo gracias gracias por recibirnos gracias por tanto amor yo me voy cargado de energía perdón de energía y de fuerza de energía y de fuerza y uno lo recibe ahí de la emoción cada abrazo gracias mi reina yo también te amo cada abrazo cada apretón de manos es una carga de energía gracias compañeros y compañeras sigamos luchando sigamos en la calle sigamos en batalla para nuevas victorias que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Gerardo Márquez que viva Sonia que viva Trujillo que viva Inotú un abrazo compañero independencia y patria socialista pase lo que pase nosotros venceremos un abrazo expresaron que se mantendrán movilizados en todo el territorio pujillano en respaldo que se mantendrán parecía